Bueno, hoy vamos a probar chuches Vamos a probar los huevos Papá Papá, no puede salir ese momento Por favor Voy a probar el huevo Tres, dos, uno Uno Tienes agua adentro Tres, dos, uno Una para maíz Ay, la primera Bueno, estos si están buenos Yo los probé Venga los todos Tres, dos, uno Están buenos Una noche No 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 La mora está muy buena Me arrastró la mora No es dura No es dura No es dura Ay no es igual Usa lo que voy a hacer Usa lo que voy a hacer 3, 2, 1 Ponla No lo voy a hacer No lo voy a hacer Si, me gusta de durarlo A mi me gusta No lo voy a hacer No lo voy a hacer 1, 2, 1 1, 2, 1 Mira la consistencia Malvavismo 3, 2, 1 A ver No, no me gusta Tiene azúcar ¿Quieres tomar? ¿Esto? Está nervioso ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Si, está grabando ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Te gustó algo? ¿Listo? 1, 2, 3 Esto me encantó Esto fue lo que más me gustó ¿Por ahora? Espera dime ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Estamos grabando una goma literal A ver, Luis Voy a hacer lo mismo No hay una goma para borrar No, no me gustó No, no me gustó No, no te gustó Es una goma en choc Parece la goma de borrar Uhhh Con el billete ¡Billete! ¡Bien! Ah, no, no puedes tan fuerte Se los hace en la boca Es una goma Es una goma No, pero... Se los hace en la boca, boludo Mirá a probar ¡Bien dulce! ¡Yeah! Bueno, lo probé Bueno, abrí la boca Que te vea la gente como que ¿Qué? ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Me asusté! No hagas cara, no hagas cara Esta es la consecuencial que se me gusta Ay, qué lindo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, ya A ver, ya El buen trabajo El buen trabajo Bueno, aquí vamos a jugar como una adentro Ay, Diosito Mmm, me diás, me diás Tore feo Bueno, adiós Adiós Adiós